Ya de nada sirve hablar de lo que pasó Si querías paz mental pues toma tu perdón Todos esos recuerdos y todo lo que quedó Me sirven como fuego para prenderme otro flón Toda esa mierda que hice por ti Y todo ese tiempo que yo perdí Tarimas, conciertos y eventos de free Y todavía pregunta que por qué me fui Déjalo ahí, déjalo ahí, déjalo ahí Déjalo ir, déjalo ir, déjalo ir Todo es perfecto en los tiempos de Dios Y gracias a él que me alejé de vos Para todos hola, este es un adiós Y pa' mí estás muy buena pero sé quién sos Te perdono una pero nunca dos Dang, bitch, dang, bitch, dang, bitch Ya te superé o qué creías vos ¿Y qué pasó? Yo ya no estoy para guardar rencor Si un clavo saca otro clavo de tantas que yo me clave Ya ese clavo salió Al parecer es culpa del ron Que me hizo acordar de que fue un huevón Que te esperó, que te esperó Que te esperó hasta que desesperó Y cuántas mentiras solo tú sabes No sé en esos labios cuántas te caben Yo a mi corazón lo cerré con clave Le puse un candado y boté la llave Ya no estoy enculado Tu recuerdo murió Ya pasado, pisao Que el karma llegue a vos Ahora estoy reparchado Por un pulo mejor Y además Si algo que te debo agradecer Es que me dejaste ver Que las mentiras también tienen piel Y así ya no vuelvo a caer En los planes malvados de alguna mujer Ya de nada sirve hablar de lo que pasó Si querías paz mental Pues toma tu perdón Todos estos recuerdos y todo lo que quedo Me sirven como fuego para prenderme otro flon Toda esa mierda que hice por ti Y todo ese tiempo que yo perdí Tarimas, conciertos y eventos de free Y todavía pregunta que por qué me fui Déjalo ahí, déjalo ahí, déjalo ahí Déjalo ir, déjalo ir, déjalo ir Más money, más culo, más problemas Más money, más culos, más problemas Yééé Y todo lo que hice por ti Y aún así me hiciste ir Más money, más culo, más problemas Más money, más culo, más problemas Baby, ya no quiero saber nada de ti Ahora solo tengo más tiempo pa' mí Todo es perfecto en los tiempos de Dios Gracias a él que me alejé de vos Para todos, hola, existí un adiós Y pa' mí está muy buena, pero sé quién sos Tienes bro, cuervo Te perdono una, pero nunca dos J.D.N. L337 Tú eres tú, tío Es un perejo que creía vos